No uso la mano que me he tomado, se muere. No uso la mano de adelante, la segunda mano, la derecha la que uso. Está bien, hay handi, cataclidori, y chico también, por el brazo. Palma arriba. Gura. Gura, te vas a hacer el choc. Gura, vamos. Bien. Hay handi, cataclidori, y chico también, por el brazo. Gura. Tira la palma. Tira la palma. Tira la palma. Me voy un poquito a la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahora raro. Es, chico, chico, termino, termino. Una vez más, porque las voy a ir fríteble. Giro, giro, giro. Se me cae sobre las rodillas, triro. Weil, dios. De nuevo. La pierna izquierda, eso es, luego con el vacío, bien, hura, hura, no, no, hura, hura, a donde, al espalda, si, bien, yo me luchí, y 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 yo me luchí, duro, guto, yo me luchí, y yo me luchí, No le suelte el puño Agárrate el puño como la suele Ahí No le suelte el puño hasta cuando vaya Muy bien Muy bien, está bien Sajo, aquí abajo No copio, ¿eh? Está copiando, está acurado No, pero no lo tengo Muy bien, está bien Ahora, el que está haciendo la atleta Lo toma el compañero Bien Si el que hizo el servicio Sajo el coque ujo Ustedes hagan coque udo o sal Es lo mismo A veces el choclo Perfecto, ¿me entienden? Es lo mismo Coque udo o sal Perfecto Seguimos Ahora, los suques Se ponen en un costadillo El resto Se ponen Algar Algar Veando cuadrados Ya estamos Allí Puedan al fondo Al fondo Máyete 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 Bien, meto bien en brazos. Bien, no. Un chilo uke. Un chilo uke. Bien, hay más. Maestro. La mano sería... No la cintura de la cintura. No, en la pierna. Ahí. Con mi chico. No vas con la cintura, vas con la pierna. No, en la pierna. Ahí. Está bien. Está bien. Entonces, ahora... Si está bien, me importa. Por favor, si está bien. Muy bien. Ah...